buenas y bienvenido a tu espacio gracias por ver nuestro contenido gracias por ver nuestro vídeo en el día de hoy señores tenemos una video relación de la reciente entrevista que le hace santiago matías a los foques a abraza donde braza señores a través de lo que él sabe hacer que es improvisar digo improvisar porque quizás lo que hizo no estaba improvisado ayer algo que alguien quiere decírselo le dice todo lo que el género urbano dominicano o la sociedad dominicana en algún momento ha querido decirle a santo pero es algo hace lo primero que braza hace en la canción es dársela santiago matías darle primero el reconocimiento a santiago matías por lo que santiago matías ha hecho porque para ti para mí o para quizás para muchas personas santiago matías simplemente ha sido vamos a decir un destructor vamos a decir que se yo he un aprovechado de lo que es la falta de muchas personas tener quizás educación y cultura para el beneficio económicamente pero no es así señores santiago matías y un visionario en lo que es la música urbana la controversia el dembow rat todo eso santiago matías se ha visto envuelto porque santiago matías ha sido un visionario de lo que es la música urbana dominicana o el género dominicano y en este país en este sentido hay que reconocer que santiago matías sido la persona que más ha apostado a lo que es el género urbano dominicano un movimiento urbano dominicano y eso se lo está diciendo braza en la canción está reconociendo lo que santiago matías que reconoce que santiago matías no reconoce sino que él entiende como mucho entendemos que el líder de movimiento es santiago matías porque ha sido la cabeza la punta de lanza de muchos artistas de muchos exponentes y que ha dado oportunidad muchos artículos que nos respeten a nivel internacional nuestros artistas nuestro género urbano nuestra música pero si nosotros no los respetamos nosotros aquí mismo como creemos que vamos a ser respetados más para allá entonces muchos artistas son invitados simplemente para ser ridiculizado para generar morbo que la perversa que el chérez con muchos artistas que se hacen llamar artistas son entrevistados simplemente para generar visitas a un canal de youtube no para en realidad dejar algún tipo de contenido de provecho para los que están viendo el vídeo o la entrevista como sí y así mismo es señores muchos artistas dicen lo mismo muchos artistas expresan lo mismo muchas personas entendemos que la plataforma de santiago matías lo fue que una de las plataformas que más apoyo ha dado el género urbano y santiago matías como como empresario como persona ha ayudado muchísimo artista pero él lo dice el ejemplo está con un guito con el chérez con muchísimo artista que no tienen quizá la capacidad mental de poder llamarse artistas y son artistas y lamentablemente eso ha sido gracias a la plataforma de santiago matías y creo que nadie había tenido la oportunidad de decirse de cara a cara en una entrevista y en esta ocasión braza aprovecha la entrevista que le hacen para decirle bueno pero tú no me entrevista cuando me dan grame cuando me dan esto cuando me dan lo otro pero si me llamaste cuando yo estuve con aquella novia que generó todo lo que era view farándula y todo lo que es sonido toda la plataforma busca sonido y toda la plataforma buscan entrevistar y tener personas que están sonando pero eso es lo que ha creado más detrimento en otra sociedad y minorancia si te gustó nuestro vídeo suscríbete al canal también comparte en otro contenido y por favor deja tu opinión en los comentarios recuerda deja un me gusta